Yo que paso soy Kiri y en este vídeo os traigo las mejores armas para PVE para guardianes de nueva luz Guardianes que solo y exclusivamente tienen la versión de nueva luz y nada más Aunque ya hice un mejores armas tanto para PVE como para PVE Crisol para esos guardianes Lo tendrás en la descripción, pero aquí tendrás armas diferentes que también son muy buenas Ya que durante todo el año 1 y 2 nos han ayudado a todos los guardianes Así que vayamos al lío, pero antes déjate un buen like que yo lo vea y compártelo Que ayuda mucho en la mejor forma o manera que tenéis que apoyar el canal y lo que hago Y es totalmente gratis, sí, 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 gratis, gratis, gratis Y suscríbete para más vídeos y guías e información fresca sobre Destiny 2 Vamos, vamos, vamos Si te suscribes, activa la campanita y pásate todos los días por el canal Que siempre tendrás un vídeo o una guía fresca, fresquivir Y bien, una cosa rápida, sencilla para saber qué puedes conseguir y qué no Simplemente le das a opciones, vas a colecciones Y aquí tienes pues muchas insignias Bien, la primera es Guerra Roja, que es la campaña base del juego Entras y todo lo que haya aquí, tanto para cazadores como para titanes como para hechiceros Lo consigues, todo, todo, todito, todo lo consigues Todo lo que hay aquí lo tienes, sí o sí ¿Cómo se consigue? Es suerte jugando al juego al conseguir engramas y exóticos o esenciales O que lo traiga Chur algún viernes o fin de semana Que todos los viernes os traigo localización, inventario y recomendación de lo que trae Chur Sí, 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 de locos Y, bueno, las armaduras ya te digo Jugando al juego y no tienen aventura las armaduras actualmente Así que, pues eso, con suerte En cuanto a las armas, algunas tienen aventura y otras no Buen negocio, no tiene aventura Rederrata, sí Ala Vigilante, no Sturm, sí Multiherramienta, mira, sí Y es buena para PvP Crisol Corazón Gélido no tiene aventura León Guerrero, no Palabra Quemador Celeste, no Lanza Gravitatoria es muy buena para PvE Si lo tienes con suerte o con el rega Chur Te recomiendo usar para PvE No tiene aventura Disparo Solar no tiene aventura Es muy bueno ahora mismo en PvE Temerario sí que tiene aventura de Banshee Y es muy bueno para PvE Sobre todo para vosotros, nueva luz Luz directa, buena para asaltos, socasos y demás Y no tiene aventura, es buena Despiadado no tiene aventura Prospector muy bueno para hacer daño a jefes No tiene aventura Dark no tiene aventura Muy bueno también para hacer daño a jefes Caño de Atracción para ayudar a tu escuadra Muy bueno para jefes y no tiene aventura Bobina de Warcry PvE, no tiene aventura Y Leyenda de Agrio sí que tiene aventura Y es con Benedicto Y la incursión Leviathan Y es muy buena para retirar jefes Así que todo lo que tengas aquí en esta insignia lo tienes Absolutamente todo gratis Bien La maldición de Osiris y el Estratega Entramos y también lo tienes Todo lo que hay aquí Cazadores, titanes, hechiceros Lo obtienes Sí o sí Fíjate que aquí tiene el simbolito de la Estratega Eso es DLC, el Estratega Y aquí tiene el simbolito de Osiris DLC, Osiris Así que todo lo que tenga ese simbolito lo tienes En los juegos base no tiene ese simbolito ¿Vale? Así que tenlo claro Si veis algo que no tiene simbolito Los tienes Si veis algo que tiene el símbolo de Osiris Y el Estratega También lo tienes Y todo lo que hay aquí Los tienes Una vez más Las armaduras no tienen aventuras Las consigues jugando con suerte O con Chur Luego, Escarlata No tiene aventura Es muy buena Te la recomiendo Sí o sí Tanto para PvE Como para PvP Crisol Lente de Prometeo No tiene aventura Telesto no tiene aventura Es muy bueno Conejo de Jade No tiene aventura Y ahora mismo es Meta en el Crisol La Colonia No tiene aventura Es buena para Crisol Hackelberry No tiene aventura Es muy bueno para PvE Regimen Sur No tiene aventura Es muy bueno para PvE Simila el Sueño Sí que tiene aventura Y es muy buena Para PvE Línea Mundial 0 Sí que tiene aventura Y es pues ni funifa Es buena para moverte muy rápido Lanza Polaris Sí que tiene aventura Y es muy buena también Para ti Para Nueva Luz Y para PvE En cuanto a destinos De Guerra Roja Conseguirás también armas Aquí no salen Tienen que ir a la sección de armas Pero en cualquier destino Encontrarás armas de leyenda No tendrán perks aleatorias Si son de año 1 Así que bueno El caso es que las insignias No están todas los estóticos Porque también en excepcionales Aquí puedes ver más estóticos Por ejemplo Brote Perfeccionado Lo tienes gratis Y es muy bueno Tanto para PvE Como para PvE Crisol Pero Brote Perfeccionado Es muy bueno Para mini jefes Y jefes Incluso para final de juego Actividades de final de juego Y jefes de incursión Muy bueno Te recomiendo Conseguirlo Muy buen fusil De pulsos de locos Mal yuyu También lo tienes Y es gratis Y te lo recomiendo También conseguir Muy Pero que muy Bueno Luego Carga de Izanagi No sé hasta qué punto Lo puedes conseguir o no Pero si lo consigues Muy Pero que muy bueno Arbaleta lo puedes conseguir Tanto de engramas Exóticos de excepcionales O de Chur Del engrama exótico suyo Su engrama predestinado Muy bueno También Promesa de Iriana También Muy Porque muy buena Para PvE Para mini jefes Jotun y Du Monarch No sé si lo puedes conseguir Quizás no Porque necesites Forsaken No lo sé Pero si lo puedes conseguir Son muy buenas armas La verdad Es una aventura De la casa de las fieras No sé si lo puedes conseguir Con nueva luz Si es así Muy Porque muy bueno Te lo recomiendo Conseguirlo Señor del Treno Lo puedes conseguir De engramas exóticos Esenciales Con suerte O del engrama predestinado De Chur Muy bueno También Para PvE Susurro Para el gusano Es una aventura Exótica O excepcional Lo tienes gratis Porque es de la estratega Y te lo recomiendo Conseguirlo Muy Porque muy bueno Bien Una vez llegas A la torre La desbloqueas Si está el evento De las almas perdidas Fiesta de las almas perdidas Estará aquí Eva Levante Te recomiendo conseguir Si o si Antes del 19 de noviembre El licántropo De Breitex O señor de los lobos De Breitex Como quieras llamarlo Y te lo recomiendo Conseguir el que tiene Obra Max aquí Completa Muy bueno Y te va a ayudar En muchas actividades No de final de juego Pero si para conseguir Armas nuevas Y demás Así que si eres nueva luz Y estás antes Del 19 de noviembre Consigue ese fusil Automático Luego En la vanguardia Tienes muy buenas armas Pero son Aventuras Hito O rituales Pregunta trampa Fusil de fusión Muy bueno Te lo recomiendo Si o si Distribución Que tienes oxígeno SR3 Fusil explorador Que podría mejorarse Pero es bastante bueno Para ti Para nueva luz Luego Wendigo GL3 Muy bueno Para derretir Jefes o jefazos Y luego Tenemos por último Un jaleo Que es en el filo A metralladora Buena para ti Para nueva luz Así que Para destacar Pregunta trampa Y Wendigo GL3 Vale Vayamos con el crisol Rápidamente Con Shaxx Aquí encontrarás Muy buenas armas Para destacar Para PVE El ascenso Que te dará Cima de la montaña O la cima Es una aventura larga Pero merece mucho la pena Y también la aventura De la boca de los niños Que te da la reclusa Muy bueno Para PVE Estas son las dos armas A destacar Muy buenas Para PVE Y te las recomiendo Si o si Aunque Cuchillo arrojadizo De Randy También es bueno Para PVE Te lo recomiendo También Para destacar Estas dos Tanto el ascenso Como la reclusa Bueno Algo a destacar De estas aventuras Es que Tienes que ir al crisol A completarlas Y también jugar Pues supervivencia Que sería el modo Competitivo Entre comillas De Destiny 2 Y en el Namada O Gambito Tienes muy buenas armas Y las mejores De su categoría Rompecuellos Fusil automático Muy bueno Es un poquito largo Esta aventura Y aunque la han nerfeado Para ti Para Nueva Luz Te irá genial Luego tienes 21% de Lirio Que esta aventura Si que te la recomiendo Si o si Completarla Antes que las demás De Gambito ¿Por qué? Porque es de las mejores Ametalladoras Actualmente Tanto para PVE Para hacer Daño a jefes O limpiar Oleadas de enemigos Así que Si os sigue Te la recomiendo Luego tienes Kietur Que ni fu ni fa También plan de salida Que si no tienes reclusa Pues plan de salida Te va a ir genial Es cinético Así que A destacar 21% de Lirio Plan de salida Y rompecuellos En Alawan Que son las fraguas Tienes moldes de armas Muy pero que Muy buenas Para ti Y las puedes farmear Una y otra vez Toda vez que quieras Entonces Te recomiendo Fusil de pulso Si Muy bueno Y es cinético Y te recomiendo Apetito frenético Y desenfreno Te vendrá genial Luego Armazón de arco de leyenda Muy bueno Para PVE Tempo del arquero Y desenfreno Estaría genial Espada de leyenda También Muy buena Espada de leyenda Para las espadas Para PVE Te recomiendo Golpes Implacables Y también Filotorbellino Sería lo mejor De lo mejor Para espadas Para PVE Lo que tienes Cañón de mano De leyenda Orquidia Encendida Muy bueno también Es energético Y de daño De vacío Es un cañón de mano 140 disparo por minuto Y las ventajas Que te recomiendo Son Rodeado Y desenfreno Para PVE Si lo consigues Con alta velocidad De recarga Pero si no es así Con fuera de ley O impacto rápido También te irá Genial Fusil automático Clavo candente Para ti Para nueva luz Es bueno Y te recomendaría Asesino ambicioso Y también Desenfreno Por último En Adawan También tienes Armazón de ametralladora De leyenda Es decir Cabeza de martillo Es decir Muy buena Tanto para PVE Como para PVE Crisol Las perks O ventajas Que te recomiendo Serían Apetito frenético Y desenfreno O rodeado También tienes El estandarte de hierro Que viene una vez al mes Y Lord Saladino Tiene una aventura Para ti Para ir completando Y realmente Se completa ahora Fácil y rápido Así que es bueno Para guardianes Que no tienen mucho tiempo Para jugar Y te recomiendo Completarla Porque te van a dar Armas buenas Del estandarte de hierro Y te van a hacer Un avión bastante bueno En cualquier otra actividad Tanto en PVE Como en PVE Crisol Así que dale caña De estandarte Cuando llegue Cuando desbloquees Nessus Tendrás en la órbita De Nessus El Leviatán Aquí tendrás Incursión Incursión que puedes Completar Y puedes hacer Leviatán Y aquí Cubiles Deboramundos Es un cubil Y Spira Las estrellas Es un cubil ¿Qué diferencia hay Entre cubil E incursión? La incursión Es más larga Que un cubil Pero vamos En estas tres actividades Leviatán Y cubiles Podrás conseguir Muy buenas armas Que te ayudarán Bastante En tu día a día Y conseguir Otras armas Sobre todo A destacar Tres o cuatro armas Primero Golpe de media noche Cañón de mano Que nos acompañó A la mayoría de guardianes Durante el año 1 Y parte del año 2 ¿Por qué? Porque es un cañón de mano 150 disparo por minuto Cinético Y tiene fuera de ley Y desenfreno Con esa esper Lo hace Uno de los mejores Cañones de mano De leyenda Para PVE En toda la historia De Destiny Si es cierto Que al ser de año 1 No se le puede poner Modificador Para mejorar Algún aspecto Pero este cañón de mano No solo te encantará Sino que te ayudará En muchas actividades También otro arma A destacar De la incursión Leviatán O cubiles del Leviatán Fusiles pulsos Discurso Inaugural Muy bueno Para PVE Y PVE Crisol Pecados del pasado Gran lanzacohetes Que se usó mucho Contra jefes De final de juego Como incursiones O casos Y asaltos Durante todo el año 1 Muy bueno Y también a destacar Dios solitario Gran fusil De sniper O francotirador Ten en cuenta Que estas armas Bueno Son de año 1 No puedes usar Modificador Pero también Benedicto Todas las semanas Tiene un arma De incursión De esta incursión Leviatán O cubiles Para comprar Pero que hay que hacer Requiere completar Leviatán Antes del reinicio Así que Debes completar La incursión Leviatán Para comprar Un arma de aquí Que te interese De Benedicto Y ya te las he dicho Cañón de mano Golpe de medianoche Fusil de pulsos Discurso inaugural Pecados del pasado Lanzacohetes Y sniper Dios solitario Que yo siempre Todos los martes Os hago video fresco Del reseteo semanal O reinicio semanal Si alguna semana Pues Benedicto Vende algún arma Del Leviatán Una de estas tres Una de estas cuatro Armas que te he dicho Pues completa el Leviatán Y listo Las conseguirás También si tienes fichas Las puedes entregar Y conseguirás armas También muy buenas armas Que son las mismas Del Leviatán Con perex fichas Así que Dale caña Bien En cuanto al hermano Vans Profecías olvidadas Las puedes conseguir Y son muy buenas armas A lo este de lo caso Muy buenas Su fusil La escopetilla Fusil explorador Te van a ayudar En tu aventura A conseguir mejores armas De Anaplay Tienes muy Pero que muy buenas Armas Son todas muy buenas Y te van a ayudar Bastante En las actividades Cotidianas Que vas a hacer En Destiny Para destacar Cañón de manos Y que los Muy bueno Luego En el protocolo De aumento Puedes conseguir Su fusil Y que los Escopeta Y que los Y sniper Y que los Estas tres Armas Solo del protocolo De aumento Y solo En semanas Específicas Por ejemplo Esta semana Podrás conseguir Las tres Armas De un solo Mismo jefe Estas armas Las consigues Con suerte Al derrotar Al jefe final De protocolo De aumento O de escalada Y cada semana Con el receteo Semanal Te indico Que armas Puedes conseguir Así que Estarte teniendo Al canal Suscríbete Para más videos Y guías Fresca Vamos 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 Como te digo Lanza Polaris Y simil del sueño Ambas Son de aventura Y son muy buenas Para ti Y bien Volvamos a las Insignias Y pase anual Como alguien salvaje Eso no te importa Tú tienes aquí Gambito Y Gambito Supremo Esto es Gambito Supremo Entonces Ración extra Muy buen Cañón de mano Que te recomiendo ¿Dónde se consigue? Pues en la decisión La semana de Oryx Lo puedes farmear Te recomiendo Nivel 2 O también De los engramas De clan De suraya O jugando Gambito Supremo Bien Las perks Que te recomiendo Para este Cañón de mano De 150 disparos Por minuto Pues te recomiendo Impacto rápido Y desenfreno Sería lo mejor Para PVE Si lo consigues así Te va a ayudar Mucho Mucho En cualquier actividad De PVE Con este cañón De mano Otro arma Que te recomiendo Sería Vigilancia nocturna Muy buen Fusil de explorador Lo consigues Pues también Jugando Gambito Supremo Y te subí Una guía Completísima De como conseguir Las armas De Gambito Supremo Muy fácilmente Lo tendrás En la descripción Y bien Vigilancia nocturna Estas son las perks fijas Que puedes conseguir Pero yo La conseguí Con impacto rápido Y cargador mortal Múltiple Que lo tengo aquí Fíjate Perks aleatorios Y es muy buen combo Esta es perk Impacto rápido Y cargador mortal Múltiple Para PVE Para PVE Te lo recomiendo Si o si Y otro arma A destacar Último hombre En pie Para PVE Con puñetazo 1-2 Está bastante Que bastante Bien para PVE Bolsa de emergencia Bastante bien Único superviviente También Bastante bien Te lo recomiendo Perks como Triple impacto O la cuarta Bala vencida O también Línea de fuego Estas son bastante Pero que bastante Bien para PVE Luego por último La casa de la fiera Si no sé Hasta que punto Puedes jugarla Todas las semanas Y todos los días O hasta que punto Puedes conseguir El caliz de la opulencia Si tienes el caliz Y puedes usar runas Puedes farmear armas Te subí una guía Completísima Completa Del caliz de la opulencia Que no se ve en la descripción Pero si no puedes conseguir El caliz Y puedes jugar A la casa de la fiera Puedes conseguir Estas armas A destacar Alconero Muy Muy bueno Y es disparado por minuto De 140 Es cinético Y te recomendaría Pues Fuera de ley Y desenfreno Vale Aquí estas son las perfijas Luego también te recomendaría Por ejemplo Querido Muy buen sniper O fusil de francotirador Muy bueno Escopeta Decreto imperial También muy buena Y es cinética Así que Bueno Tiene cañón de trinchera Muy bueno Y el alborón de tumbas Muy bueno para jefes O minijefes Probabilidades fijas También sería una buena ametralladora Para ti Nueva luz Si la consigues Apetito frenético Y desenfreno Serían las perfijas Y están bastante Pero que bastante bien Si la consigues Con estas perfijas Para ti Para nueva luz Te ayudará bastante Luego La segunda página De insignias Tienes gambito normal Donde Tienes muy buenas armas Todas son muy buenas Si las consigues Pues adelante Usalas Viejos tiempos Muy bueno Para PvE Y PvP Crisol Sobre todo Más para Crisol Pero vamos Con el vídeo de Crisol Iremos otro día Confianza Muy gran Cañón de mano Estas perks Que tienes son fijas Genesis Y carga explosiva Realmente son bastante buenas O si no Con fuera de ley Y desenfreno Te irán bastante Pero que bastante bien También Con confianza Estas armas Se consiguen Pues jugando Gambito normal Así que en resumen En exóticos Todos los exóticos Que puedes conseguir Con aventuras Como por ejemplo Brote perfeccionado Mal yuyu Susurro del gusano Lanza polaris Simil del sueño Multi herramienta vida Y leyenda de acrios Debes conseguirlos Y tenerlos No sé si Verdad Izanaki Yotun Y Du Monarch Los puedes conseguir En nueva luz Si es así Dale queña Si no es así Pues bueno Continuamos con Leviatán En resumen Golpe de medianoche Discurso inaugural Pecados del pasado Y dios solitario De vanguardia Las armas Ito como pregunta Trampa Oxígeno SR3 Y wendigo GL3 Del crisol La cima Reclusa Y cuchillo arrojadizo De Randy De Gambito Gambito supremo Y la decisión Rompecuello Esplan de salida 21% delirio Raciones extras Último hombre en pie Vigilancia nocturna Y último superviviente De Adawan Colmillo rencoroso Alquídea encendida Clavo candente Y cabeza de martillo Del protocolo de aumento Escopete Quielos Su fusil Quielos Y sniper Quielos De eventos Como el estandarte De hierro Pues las armas Que consigues Mientras completas La aventura del estandarte Son bastante buenas Y te van a ayudar Luego Si está aún La fiesta de las armas Perdidas Pues el icántropo De Breitex De destinos Pues en mercurio Las que tiene el hermano Vance Te irán bien De Ana Brey En Marte A destacar Cañón de mano Y quelos Las otras también Bastante bien Pero el cañón de manos Y quelos Sobresale Luego De la casa de las fieras Si puedes entrar Y completar cositas Y demás Alconero Decreto imperial Querido Y probabilidades fijas Te ayudarán Ese es el resumen Y con este arsenal Ya serás temido Por la oscuridad Quizás se me olvide Algún arma Es totalmente lógico Porque hay muchas Pero que hay muchísimas Armas que puedes conseguir Con nueva luz Pero estas son Las mejores Que puedes conseguir Para PVE Si quieres añadir Alguna Para PVE No se te olvide Para PVE Crisol Lo haremos en otro vídeo Siéntete libre Pero como siempre Con respeto Y educación Siempre 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 Educado He hecho este vídeo Primero Pensando en ayudar A los nuevos Guardianes Y segundo En hacerlo fácil Y sencillo Sin demasiada información Para que todo sea Fácil de digerir Ya que nada más Si entras por primera vez A Destiny 2 Tienes un bombardeo De información De locos Así que Pues bueno Espero haberte ayudado Y si es así Déjate un buen like Que yo lo vea Y compártelo Que ayuda mucho Y la mejor forma O manera que tenéis De apoyar el canal Lo que habéis Totalmente gratis Y suscríbete Para más vídeos Guías E información Sobre Destiny 2 Activa la campanita Y pásate todos los días Por el canal Que siempre tendrás Un vídeo O una guía Fresca Fresca Y si ya estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito A mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Por si te mal Cuídate bien Soy Daikiri Nos vemos Por las estrellas Muchas gracias Másercos Chas Másercos CC por Antarctica Films Argentina